hola qué tal amigos de replicar les habla spike y venimos con un nuevo vídeo para nuestro canal de tutoriales a escalar replicar estoy acompañado de un amigo bueno y entonces hoy quiero mostrarles voy a comenzar con un proceso de un proceso no sino unos vídeos de que yo llevaba normalmente en el en el otro canal en el canal principal que se llamaba en el taller de réplicas a escala o en el taller de replicar no me acuerdo en el cual pues hacíamos un barrio semanal era un vídeo semanal sí de lo que es el taller y entonces lo que quiero mostrarles es o sea hablo de algo en especial bueno vamos a empezar pues rápidamente con con este computador que bueno es un escritorio provisional para tener siempre a la mano mis archivos si hay que hacer alguna modificación en este caso pues estoy trabajando en una modificación que le hice a la cabina del 2 digo del ford 600 aquí en colombia como la piragua digamos aquí está estoy escribiendo todo lo que es los pedidos hasta ahora estoy pasando creo que esos papelitos no me van a dar abasto para escribir lo que tenemos de pedidos esta es nuestra zona de trabajo esta es la zona principal de trabajo estoy trabajando en este modelito ya para entregar donde donde que donde llevan caballos falta de la carpeta y bueno con varias cositas este no se los va a mostrar lo tendrán que ver en el canal principal cuando ya esté terminado tenemos nuestro jeep nuestra power wagon esta es una supercarry que se le está montando un nuevo chasis nuevas llantas es sólo por fuera todo lo que se necesita para elaborar pegamento herramientas de motor tool cintas cúter motores palillos bueno de todo lo que se va necesitando en el momento de elaborar un carro haciendo unas pruebas de unas llantas herramientas cortes de MDF por todos lados vamos a ver cortes de MDF nuestra aquí algunos trabajos que tengo en que en proceso la freiliner la freiliner un terahunter militar aunque son dos un jetta un subaru una toyota 4.5 aunque hay más pero no las tengo acá abajo hay otra para armar y tengo otra por ahí que ya está más menos armada que esta pero no sé dónde está creo que está afuera en el en la parte de pintura bueno mis carretos hot wheel y aquí bueno el restante del pegazo cuatro manos vamos a hacer un vídeo vamos a comenzar a pintarlo y dejar armar lo que es la cabina full cabina entonces vamos a seguir con el vídeo aquí tengo un un olímpica cox 2000 entonces si afuera está con porque tengo que estoy haciendo dos esta y otra aquí hay un corte de buses un marcopolo g7 1800 un marcopolo g7 1200 partes de este un mixto un mixto es un ford creo que si es un ford una como se llama esta una warstar una t800 donde está el conjunto de la t800 acá una t800 una actros otra bolqueta como el azul que hicimos una buseta una buseta con interior completo este voy a ver si lo termino para mí porque el cliente que era de méxico se me perdió y no volvió a saber nada de él me perdió el contacto y él nunca más se volvió a contactar no sé qué pasaría esta es una f-150 también es para méxico este es un corsa corsa bueno un corsa pero es de competencias ya está casi para comenzar a armar un sandero acá hay un un jeep allá hay un transmilenio que nunca lo armé aquí hay solo trabajos trabajos partes de varios trabajos aquí abajo no me acuerdo que lo que hay y eso que es ah lo de la warstar bueno hay muchísimo la caladora la lijadora de banda por aquí tengo bueno la bicicleta para movilizarme tengo modificaciones de juguetes si allá tengo un 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 algo así viejísimo que el cliente se perdió y no volvió entonces me lo quedé y que está ahí voy a ver si lo lo restauro de pronto hago un vídeo con restauración cambiándole llantas y todo eso dejándolo bien bonito y bueno amigos pues eso es lo que lo que es el taller si y lo que tengo pues en el momento en mesa esta semana lo que hice bueno la semana pasada lo que hice fue trabajar en este en ese y en esta si voy a terminar ese y comienzo a trabajar en otro modelo como yo trabajo digamos eh termino este si sigo el siguiente ensalcar es eso el remolque pero cuando termino uno ensamblo uno nuevo digamos en este momento eh estoy ensamblando este entonces termino de ensamblar este eh y y este pasa al proceso de de pintura si si y armo otro nuevo digamos otra cabina saco de de algún de alguna de esas cajas saco el siguiente proyecto si y lo ensamblo ensamblar es casi así si digamos en este pues empecé el ensamble pero la trompa la voy a hacer 100% a mano por lo que es redonda la cabina y prefiero hacerlo porque es único el modelito ahí entonces ensamblo cada vez que sale uno sale uno ensamblo uno y el que está anterior a ese pasa a la mesa y sigo trabajando es algo así entonces porque iba trabajando de a poquitos en otros si después de ese después de ese siguen las toyotas va a terminar las toyotas si y y bueno después miro cuál es el orden porque eso va por orden de de pedido y bueno amigos pues espero les haya gustado el recorrido y y y la y mostrar lo que lo que hago estos pegamentos tocó hacer pedidos pues cuarentena entonces conseguí alguien que y compré varios deben haber muchas cosas en sus talleres si como pueden haber pocas eso depende de lo que ustedes quieran hacer si si por ejemplo esto es un taller para producción en grande para venta si ustedes pueden tener un tallercito más pequeñito que este pues si es algo para un hobby algo personal y bueno de pronto nos vemos en un próximo video de donde quiero expresarles acerca del del corte láser me gustaría que lo vieran lo vieran completico porque por ejemplo estoy viendo aquí estadísticas si supongamos este si que acabé de subir de los videos y yo miro las estadísticas digamos por ejemplo tenemos una duración media de dos minutos en un video de seis minutos si es que quiere decir eso que la gente no está viendo el video completo solo mira mira un poquito y ya si entonces que pasa cuando cuando miran solo un poquito y no miran todo youtube no me le da prioridad a mostrar mis videos porque van a decir que no son interesantes y cada vez que yo miro un video así y miro esta barrita yo me guío para subir otro video o no subir o cambiar todo eso yo me baso en los tutoriales miro que sirve que no sirve porque muchos me preguntan bueno que paso con otro tutorial no pero si yo estoy viendo que hay una caída en las visualizaciones en la retención de la audiencia yo prefiero esperarme y subir un video dos semanas una semana después precisamente por eso porque entonces no están viendo los videos pero si piden videos entonces ya digo que pasa aquí bueno amigos pues espero les haya gustado el viajecito por aquí por ejemplo aquí hacia otra parte tengo 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 carros terminados si pero eso siempre están aquí debajo cubierto así para evitar que se se lleven de polvo y para evitar que de pronto les caiga algo encima entonces siempre los tengo ahí guardaditos para cuando se entreguen al cliente bueno amigos ahora sí espero les haya gustado nos vemos en un próximo video de replicar se les quiere muchísimo un abrazo y nos vemos luego aaa adiós adiós